En redes sociales se difundió este fin de semana, comenzó su difusión el fin de semana pero realmente es uno de decenas de vídeos que las cámaras de seguridad que han sido instaladas en el servicio de transporte público en el Estado de México para tratar de identificar y de alguna manera inhibir inhibir de alguna manera los actos delictivos en el transporte público pero la delincuencia tiene perfectamente medido que de nada sirven las grabaciones si no hay actuación judicial que de nada sirven las cámaras y las grabaciones en redes sociales si la policía no se mueve y no actúa es más, sabe la delincuencia perfectamente que pueden actuar impunemente aunque estén grabados porque nada les va a pasar, es más, porque no es su único trabajo pero déjenme contarles la historia de este vídeo que ya le digo ha dado vueltas en redes sociales por todos lados y que nos habla de lo que está pasando en una zona del Estado de México que es una zona altamente conflictiva y altamente violenta el vídeo es del pasado 31 de julio es un vídeo que se grabó alrededor de las 5 de la tarde y se aprecia el momento en el que un par de sujetos, un par de asaltantes hacen la parada se para el microbus uno de ellos se introduce al vehículo pero el chofer del transporte público se percata de que se trata de un asalto y se arranca uno del segundo de los asaltantes no alcanza a subir y los pasajeros en su mayoría que mejor dicho en su totalidad eran hombres pues enfrentaron al delincuente no lo dejaron bajar y le propinaron una severa golpiza que duró varios minutos al interior de la unidad pero una severa golpiza lo dejaron prácticamente inconsciente a bordo de la unidad insisto esto sucedió el pasado 31 de julio alrededor de las 5 de la tarde en la carretera México-Tescoco el asaltante que se quedó a bordo de la unidad y que fue brutalmente golpeado minutos más tarde ya en movimiento paró el movimiento de la unidad más adelante se pararon se detuvieron y ya detenidos en la avenida donde se encontraban bueno pues vino el momento en el que lo bajaron de la unidad bajaron de la unidad al susodicho ladrón lo bajaron además pues prácticamente desnudo y lo dejaron ahí tirado bueno nos acaban lamentablemente de bajar la transmisión en youtube bueno son políticas de de youtube en fin lamentamos mucho que así sea porque finalmente es algo que está sucediendo y ocultarlo de las redes sociales no va a evitar que esto nos concientice de lo que está pasando pero yo les sigo contando a los amigos de radio y a las redes sociales qué es lo que pasó este sujeto que se subió a asaltar ya está identificado se llama Raúl Flores Guzmán y este sujeto que por la tarde hacía funciones de ladrón es chofer de transporte colectivo es chofer de una combi ahí en el estado de México y además fíjense qué cosas es vigilante de seguridad privada nada más para entender el desorden que hay y la anarquía que hay y por qué razón por qué razón nos referimos a el problema o al fenómeno de seguridad como un fenómeno multifactorial por qué es un fenómeno multifactorial bueno porque justamente esto nos revela cómo es posible que un asaltante tenga permiso licencia especial que se supone debe pasar por todo un esquema de vigilancia y todo un esquema de certificaciones para que pueda manejar una unidad de transporte colectivo un chofer en manos de quién estamos es más quién se supone que tiene a su cargo la vigilancia la coordinación la supervisión del personal que contratan las empresas de seguridad privada en manos de quién dejamos cuando se contrata una seguridad privada en manos de quién dejamos la puerta el portón de la escuela de la privada en fin del hospital del negocio donde se lleva a cabo la supervisión de una de un lugar público pues de esta gente alguien está dejando de hacer trabajo o mucha gente está haciendo dejar dejando de hacer su trabajo muchas instancias de gobierno están dejando de hacer lo que les corresponde y lo que les corresponde es vigilar que esto no suceda pero pues es lo mismo de siempre la enorme ineficiencia la omisión y la corrupción o todo junto y al mismo tiempo estas expresiones lamentablemente tienen también eco y tienen también presencia y se dan también lamentablemente y se están comenzando a repetir ya en muchas partes del país y en muchas ciudades a cualquier hora del día le comento que el día de ayer en la delegación Coyoacán esto fue difundido ayer lo difundió la propia Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México se habla de un momento en el que trabajadores trabajadores de la construcción que estaban cerca de un banco se percatan el momento en el que dos sujetos a bordo de una motocicleta abordan a un cuentaviente que recién había retirado dinero es otra historia también que se repite por todos lados pero los trabajadores se percatan que se estaba perpetrando un asalto y deciden tomar cartas en el asunto y las cartas en el asunto fue bajar a los motociclistas ladrones y propinarles una golpiza que los dejó tan bien inconscientes sobre la vía pública eso está pasando eso está sucediendo hay aunque la versión oficial sea que el pueblo de México o la ciudadanía o la mayoría está muy feliz y muy contenta por cómo están las cosas la realidad es que en algunos lugares del país está el cansancio y el hartazgo y la percepción y la sensación de que la autoridad está completamente rebasada y que los delincuentes pueden hacer lo que se les pegue la gana y que un día a una hora son delincuentes y a la otra son policías y a la otra son taxistas o son conductores de transporte público es también una realidad eso se llama anarquía cuando el estado es incapaz incapaz de hacer lo que le toca y una de las funciones fundamentales del estado y entiéndase por estado todo el gobierno no solamente el presidente los gobernadores y los presidentes municipales el gobierno es todo los diputados los senadores los jueces los magistrados todo es el gobierno todo es el estado bueno todo ese aparato todo ese aparato no tiene la capacidad para hacer lo que le toca hacer fundamentalmente en otras palabras están en todo menos lo que les toca no 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 no